Buenas tardes chicos, hoy es lunes 18 de abril del 2020 Bienvenidos a otra clase de inglés El tema de hoy es el tema de pronombres demostrativos Es importante que sepamos Es importante que sepamos Los pronombres demostrativos pueden ser singulares o plurales Y estos hacen uso o hacen referencia a la distancia Hay algunos de estos pronombres demostrativos Que lo utilizamos para cosas que están cerca y otros que lo utilizamos para cosas que están lejos ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? This, que significa esto That, eso Did, eso Eso, estos, perdón Y those, esos This, esto That, eso Did, estos Those, esos Estos son los demostrativos pronunciados Son cuatro nada más ¿Me escuchen la pronunciación otra vez? This That Did, those One more time These That These And those Ok Vuelvo y repito Los pronombres demostrativos pueden ser singulares o pueden ser plurales Y hacen una referencia a la distancia O sea que vamos a usar uno de estos pronombres para referirnos a objetos o cosas que están lejos Ok Ok Vamos a ver este pequeño mapa que se puede que les acabo de hacer Por ejemplo, I have the Demonstrative pronouns This y That Tengo aquí los pronombres demostrativos This y That Ok Cuando usamos un pronombre demostrativo tenemos que usar un auxiliar del verbo En este caso como hablamos de singular El auxiliar que yo tengo que utilizar es Is Que es el afirmativo Entonces yo digo Por ejemplo This is Esto es That is Eso es Ok This is Esto es That is Eso es Es This is These is This is Esto es una computadora That is a computer Esa es una computadora Esta es la forma afirmativa Y si queremos hacer algo negativo Obviamente usamos la forma negativa Del verbo to be Que podría ser is not en la forma larga Or isn't en la forma corta Entonces yo digo This isn't a computer Esto no es una computadora That is not a computer Esa no es una computadora That isn't a computer Esa no es una computadora Recuerden que ustedes pueden utilizar La forma larga That is not O that isn't Que significan lo mismo Ok This y that Solamente los vamos a utilizar para singulares Recuerden que ya vimos Los sustantivos tanto singulares Como plurales Entonces this y that Chicos Los utilizamos solamente para pronombres Perdón Sustantivos singulares O sea que solamente hablamos de una cosa Ok Miren this is Esto es That is Eso es This isn't Esto no es That isn't Eso no es Ok Entonces this y that Para This y that Perdón Para Sustantivos singulares También tenemos This y those Ok This y those Son sustantivos Plurales Por lo tanto Vamos a utilizar El auxiliar Are Ok Como this y those Son plurales El auxiliar Que vamos a utilizar Para estos dos Pronombres demostrativos Es Are Miren Are These Are Estos Son Those Are Esos Son Miren This es el singular Y did Es el plural De this Those es el plural De that Entonces yo digo Those are Not Esos no son Those aren't Esos no son Recuerden que Esto de aquí Es lo mismo Que esto Es lo mismo Nada más Que la forma corta These are Estos son Those Are Esos Son These are not Estos no son These aren't Estos no son Those are not Esos No son Those aren't Esos no son Recuerden ¿Verdad? So This y those Son pronombres Demonstantivos Para hablar De sustantivos Plurales Ok Entonces Esto lo utilizamos Para hablar De sustantivos Plurales Nada más O sea Cuando hablamos De más De una cosa Por ejemplo Those Those are Bottles Estos son O estas Son botellas Ok Como tengo Dos Yo tengo que Utilizar These O those Si yo solo tuviera Una Tendría que decir This is a bottle Esto es Una botella Pero ahora bien Recuerden que dije Que esto hace referencia A la distancia ¿Verdad? Entonces This Y this Esto de acá Esto de acá arriba Los utilizamos Nada más Para cosas Que están Near O sea Cerca Ok Para cosas Que están Cerca Cerca Estos dos De arribita Solamente Los utilizamos Para cosas Que están Cerca O sea Cerca De nosotros Por ejemplo Miren yo tengo Esto Está cerca De mí This Is A bottle Esto es Una Botella These These are bottles Estas son Botellas Bien Como están cerca Entonces yo utilizo This Y this That Y those Son Pronombres Demostrativos Que utilizamos Para hablar de cosas Que están Lejos Right Esto de acá abajo Miren Esto de acá Do That Y those Para cosas Que están Lejos De mí Por ejemplo Imaginémonos Que esta botella Está lejos De mí Entonces yo digo That Is A A Bottle Esa es Una Botella Como Si está Cerca This Is A Bottle Esto es Una Botella Lejos That Is A Bottle Esa 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 Botella Si Hablo De singular Si hablo De plural Entonces Tengo Que Usar This Verdad Miren This Are Bottles Estas Son Botellas Si Están Lejos Those Are Bottles Estas Son Botellas Bien Repasando Para This Y Para That Utilizo El Auxiliar Is En Afirmativo Y El Isn't O Is Not En En Negativo Porque Son Singulares Para This Y Para Those Como Son Culares Utilizo El Auxiliar Are En Afirmativo Y O El Auxiliar Are En O Are Not En Car Como Es To There Significa Allí O sea Es Algo Que Está Lejos I Like That Car Me Gusta Ese Car Es Algo Que Está Lejos Ok En El Plular Here Recuerden This This I Like This Car Me Gustan Estos Car Si Se Fijan Este Sustantivo Está En Plural ¿Verdad? Aquí Car Está En Singular Porque Hablamos De Uno Aquí Cars Porque Hablamos De Varios I Like These Cars Me Gustan Estos Carr I Like Those Cars Me Gustan Esos Carr Ok Miren Otro ejemplo This Is A Good Book Este Es Un Buen Libro What Is That Que Es Eso Para Hacer Pregunta Ya Vivimos Das WH Question Go Miren What Is That What Is This What Are Those What Are These Other Uses De Demonstrativo Nosotros Usamos Los Pronomes Demonstrativos We Use This When We Present Our To Someone On The Telephone Utilizamos This Para Presentarnos Con Alguien Cuando Estamos Utilizando El Telephone Ejemplo This Is Alicia Hello This Is Alicia Hola Esta Es Alicia Hola Esta Es Daniel Bien We Use That When We Are Not Sure With Who We Are Speaking Utilizamos That Cuando No Sabemos O Cuando No Estamos Seguros De Quien Esta Hablando Miren Peter Is That You Peter Es Eres Tú O Peter Eres Tú Ok This Es Cuando Estamos Seguros De Que Es La Persona Que Está Hablando En El Telephone That Cuando No Estamos Seguros De Quien Estamos Hablando We Use This When We Are Introducing People Utilizamos This Cuando Estamos Presentando A Las Personas A Una Persona Ejemplo Lucy This Is My Friend Jill Lucy Esta Es Mi Amiga Jill Es Como Que Yo Tuviera Aquí A Alguien Hey Guys This Is My Friend Panchito Hola Hola Chicos Este Es Mi Amigo Panchito Como Cuando Yo Presento A Alguien That Can Be Used To Refer To Something In The Past Dice Que That Puede Ser Usada Para Referirnos A Cosas Que Sucedieron En El Pasado That Puede Ser Usada Para Referirnos A Cosas Que Pasaron En El Pasado Ejemplo That Pizza Was Delicious Esa Pizza Estaba Deliciosa That Ice Cream Was So Sweet Ese Helado Estaba So Muy Dulce Ok So This Is All For Today Esto Es Todo Por Hoy I Hope You All Est Tengo 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 Tengo